Equilibrio y colapso es el nombre de una exposición antológica sobre la obra de Patricia Belli que recoge sus 30 años de carrera como una de las artistas plásticas más influyentes en el arte moderno nicaragüense. Juan Carlos a pie conversó con la artista sobre su vida y su proceso creativo y nos cuenta la historia Patricia Belli es quizás la artista más influyente del arte contemporáneo nicaragüense la prueba está a la vista en una extraordinaria exposición abierta en el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdian en Managua la sensibilidad que informa estas obras se cultivó desde una edad muy temprana mi papá era artista no no era un artista profesional dedicado y como decir con una carrera pero era una persona que estaba constantemente pintando tomando fotografías y si le interesaba mucho la creación y mi mamá que nunca se consideró digamos a sí misma una una artista o ni siquiera una artesana si es una persona súper creativa los dos hacían un montón de cosas en la casa mi mamá me hacía mi ropa mi papá hacía hasta las repisas yo nunca tuve dudas de que uno era como la persona que hace todas estas cosas pues te asustabas cuando ibas a las casas de tu amigo y los papás no hacían nada en qué momento decidís dedicar tu vida al arte yo llegué a la universidad pensando que iba a estudiar biología o pre medicina y una carrera una carrera relacionada a la investigación de la biología que siempre me ha interesado me sigue interesando a este punto pues me encanta como la digamos yo tenía microscopios y tenía juegos de científicos y cosas así si sigue siendo como un como un juego favorito digamos pues entonces pensando en cómo convertir ese juego en una en una profesión había pensado estudiar medicina pero bien pronto me di cuenta pues que la medicina está bien alejada de lo que verdaderamente me interesaba y que esa investigación la podía canalizar en otras en otras áreas ese interés como por conocer pues por entender cosas y tomé una clase de fundamentos del arte se llamaba en que era como un poco de todo y a partir de la clase me di cuenta de que estaba bien interesada en esta otra investigación muchas de tus obras se basan en tu dimensión íntima en tu persona en tu cuerpo fue difícil exponerte de esa manera experimentaste algún pudor mira yo realmente no me imagino hacer arte de otra manera o sea yo trabajo con lo más personal lo más íntimo porque es lo que conozco a mí me costaría mucho digo ahora pues trabajo con otros temas como asuntos como de los los equilibrios de una manera más digamos objetiva más científica más acerca de la física pues acerca de los fenómenos naturales pero aún eso sigue siendo como una metáfora y una herramienta de comprensión de fenómenos bien personales yo no no me imagino trabajar con cosas que no que me son ajenas pues entonces no no sólo no no puede ser un no puede haber un pudor en eso sino que es la única forma honesta en que yo encuentro para trabajar el curador miguel lópez dice en su texto introductorio de la exposición parece que veli creara para reunir todas sus partes que pensamos de esa me encanta la frase me encanta la frase porque verdaderamente siento que no sé si yo o en general somos fragmentados y dispersos tanto por razones de información como por razones de cómo estamos constituidos fisiológicamente entre esas dicotomías esas oposiciones binarias entre uno y el universo hombre mujer estamos estamos desconectados digamos y es bien es como único única la oportunidad que a veces tenemos como de volvernos a fusionar ya sea eso como entre una pareja o con uno mismo o con socialmente entonces esa esa el arte de alguna manera es un intento de esa reconexión con vuelo difícil vos ganaste es la segunda bienal de pintura de la fundación ortigurdián y eso te puso en el centro de una controversia con la vieja guardia del arte nicaragüense y las nuevas generaciones cómo fue esa experiencia para vos en términos emocionales fue bien difícil fue pues me sentí fui realmente el blanco de un montón de aversión digamos de parte de un montón de gente de un montón de gente que componían no sólo la vieja guardia en términos digamos de los artistas que habían tenido una relevancia anteriormente sino también de personas jóvenes como los estudiantes de la escuela de artes plásticas liderados por los profesores de la escuela de artes plásticas que a pesar de que de que era de querer realmente gente bien joven pensaban de una manera que estaba vinculada a esa vieja guardia y no es no es nada más una vieja guardia en el sentido de una una forma de hacer arte es un modelo de pensamiento verdad que está vinculado a hacer arte pero está vinculado a todas las cosas de la vida la controversia inspiró a belli para fundar un espacio que le permitiera compartir sus conocimientos así nacen los talleres para jóvenes artistas que eventualmente darían fruto en la escuela espira la espora no tenía ningún recurso entonces no podía una escuela era impensable una escuela en el sentido de que unas instalaciones una un profesorado entonces lo que lo que podía hacer era trabajar con mis propios recursos y lo que hice fue abrir un espacio en mi casa pues con una convocatoria en los medios y eso fue pues bien incipiente una cosa muy pequeñita que fue creciendo poquito a poco que jamás se volvió gigante verdad jamás se volvió pero sí se volvió importante en términos significativos para el medio pues de cómo fue cambiando la mirada que te queda a vos de esa experiencia que ganas bueno gano amigos pero gano gano una cantidad de gente que efectivamente o sea son son mis amigos son gente con la que puedo contar que me puede hablar de sus trabajos y de mis trabajos y yo que podemos hablar de cualquier cosa me entiendes porque no se trata nada más hablar de arte pues es hablar de todos los fenómenos de la vida digo eso es lo que yo gano a nivel muy subjetivo pues pero creo que todos salimos ganando porque hay unas hay una hay una producción artística que ahora puede venir un curador y hay un cuerpo de trabajo que mostrarle y un cuerpo de artistas que mostrar hablemos un poco de tu proceso vos has trabajado en muchísimos medios cómo sabes qué forma va a tomar una idea yo creo que yo soy sobre todo escultora o sea mi trabajo con el espacio es como lo que lo que me motiva a trabajar y luego en ese proceso porque muchas de las ideas y de las soluciones vienen de el trabajo con el material parto de ver cómo se comportan esos materiales y cómo eso me genera una metáfora que se alimenta a su vez de mis otras preocupaciones vitales verdad entonces normalmente ese es el camino o sea veo algo en la calle veo algo en mi propio taller y digo ala eso es eso es la flexibilidad me entendés o eso es la vulnerabilidad lo estoy viendo pues entonces lo que hago es aclarar esa idea en una cosa que ya es más más depurada pero a veces esa idea me lleva a otra idea y bueno esto necesitaría en principio como moverse esto necesita caminar pues o hacer algo que ya el propio material escultórico no lo provee entonces quizás tendría que ser un vídeo y eso eso lo tengo que probar y ver ver si funciona hay no he probado todas las todos los lenguajes mucho bueno a mí la el performance me me acalambra o sea yo eso de poner el cuerpo ponerme así ante el público no es una cosa que me que me viene natural muchas obras de veli invitan a la persona a ser parte de una experiencia involucrándola en su particular manera de ver la vida y el arte como anticipar lo que la gente va a hacer o las reacciones eso es súper delicado realmente no puedes anticiparlo totalmente verdad porque por poner un ejemplo el trabajo este de las ramas con los resortes verdad que es una cosa que está diseñada y eso creo que bastante claro hay como hay como pasillos entre las líneas de ramas pero entonces como que se entiende que tienes que circular por ahí la gente efectivamente se siente atraída a ese a ese gesto de entrar en la pieza y luego puedes tocarla con el propio cuerpo accidentalmente verdad eso está contemplado y es que tal vez de las de los movimientos más lindos que la pieza hace que es un movimiento leve luego le decís a la gente cuando no cuando no la toca que puede tocarla pues porque como estamos acostumbrados a que no se toca entonces hay que hay quien hay que estimular a la gente para que toque con el paso del tiempo Belli concentró su atención en la idea del equilibrio y también su ausencia es uno de los grandes temas que informan su obra en esta etapa de madurez como en el 2003 hice una pieza que se llamó equilibrio precario que fue en el que absolutamente tomé conciencia de que por ahí iba la cosa y sin embargo en ese equilibrio precario el equilibrio no es tan precario es un equilibrio estático o sea la cosa claro si cortas una cuerda la cosa se viene pero está bastante estable no se sorprenda al descubrir pinturas en la exposición a pesar de la controversia de la segunda bienal Belli profesa un amor incondicional por este medio a mí me encanta pintar no creo ser tan buena pintando o sea los resultados que yo veo no me estimulan de la manera como me estimula el trabajo escultórico digamos o otros trabajos interlacionarios y eso entonces cuando yo veo mi propia pintura es que no está haciendo lo que yo quiero mientras que con los otros si siento un montón de gratificación entonces por eso no pinto tanto pero yo le tengo un montón de respeto y es más muchos de mis artistas favoritos son pintores la exposición equilibrio y colapso pone en evidencia el rigor intelectual de Patricia Belli pero también el humanismo de su visión desde la mujer atrapada en un mueble hasta la gigantesca cabeza rodante que oculta historias ajenas cuando llegue bueno al suelo del mareo que llevaba supongo yo y de todo el movimiento el viento que me casi que me hablaba en el oído puse el pie y perdí el equilibrio completamente Cada una de las 35 piezas incluidas en la muestra están llenas de emociones que debe experimentar de primera mano ¿Cómo te sentís a la hora de ver 30 años de trabajo reunido en un solo lugar? ¿Reconoces a la persona que hizo esas primeras obras? Absolutamente la reconozco porque incluso creo que una parte de mi sigue siendo esa persona no todas las partes de mi incluso hay partes que tengo conflictos con esa persona que yo era pero en principio el tono emocional de la melancolía creo que continúa hasta hoy esa cosa que no es trágica que es nada más como un mínimo punto de equilibrio entre lo trágico y otras formas de emoción como el júbilo ¿Qué le diría la Patricia Belli del 2017 a la de 1986? Tranquila, las cosas no son tan malas Para experimentar de primera mano el arte de Patricia Belli no deje de asistir a la exposición equilibrio y colapso que se mantendrá abierta al público hasta el 13 de mayo en el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdian en Managua Música 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 Música